Hasta ahora lo que muchos se preguntan es el porqué de las armas, de que están hechas, para que están hechas y como se crearon. Así que en el video de hoy les presento la historia de las armas de Wolf Team parte 1. Para empezar iniciaremos con la historia base de las armas, desde el inicio del Epoch Sign y todo el caos que ocurrió, todas las personas se alteraron y no dudaron en conseguir un arma. La cuestión es que estas armas eran muy débiles en contra de los lobos, así que sin ningún esfuerzo alguno, todas esas armas fueron inútiles, excepto algunas que con una cierta potencia podían hacerle daño a un lobo. Las personas vieron esto como una clara desventaja, así que el laboratorio Payen junto al ejército decidieron crear nuevas armas, las cuales tendrían una potencia suficiente para matar a uno de sus lobos. Pero esas armas solo estarían disponibles para aquellos soldados que pertenecieran a la fuerza militar de Wolf Team. Pero eso no sería todo, las personas al ver que no tenían ningún armamento para defenderse y que las armas que tenían eran inútiles, decidieron robarlas o saquearlas de soldados muertos. En la cual ellos mejoraron esa tecnología y lo hicieron suya, así con la combinación de las armas viejas y la nueva tecnología de los soldados, se crearon unas nuevas armas, lo suficientemente poderosas para aniquilar a los lobos. Viendo la clara desventaja que tenía el ejército y a la vez el laboratorio Payen de que las personas ahora tenían la nueva tecnología, decidieron sacar dos armas muy especiales, las cuales solo las tendrían soldados de alto rango. Y esas armas fueron las armas legendarias. Las armas principales que tenían los soldados eran la EM-4A1 Ultimate, la Boca de Lobo y la Usas 12, la escopeta y la metralleta más poderosa que tenía el ejército hasta el momento. Así que a través de esas principales armas decidieron crear una nueva variedad, la cual se ha forjado por un metal muy poderoso y las balas de un material lo suficientemente para aniquilar a cualquier lobo que se atravesara en el camino de estas armas. Y así nacieron las armas Legend, la EM-4A1 Boca de Lobo Legend y la Usas 12 Legend. Esta jerarquía de Legends fue la más poderosa y hasta el momento la más desconocida, dada que no tenemos información de qué material están hechas. Las balas son lo suficientemente poderosas para aniquilar a cualquier ser humano y a cualquier lobo. Existen otras variedades de armas en otra zona de Wallstein, pero eso será explicado en la parte 2. Y los saludos son para Giancarlo Saipé Campos y Snake, el inspirador del video Daniel Carrasco, Misael Mamani Garay, Iván Siti y Giancarlo Chaplocque. Un abrazo de Toby y hasta otro video.